hola cómo están los saludo a todos nuevamente y bueno quiero que me acompañen por esta ruta de josué por el camino que estamos recorriendo voy a hacer un recuento de lo que vimos la semana que pasó de la primera parte este capítulo 1 del libro josué y que aprendimos aprendimos cierto como este cambio que pasó cierto entre moisés y josué y la enseñanza que sacamos fue que dios también es un cambio en la historia un cambio de la ley a la gracia de dios ya estamos bajo un nuevo pacto el pacto de la gracia de dios también vimos cierto que dios le dio una misión a josué conquistar la tierra también dios nos dio a nosotros una misión y hacer discípulos a todas las naciones ahora dios le dio dos elementos claves cierto a josué para tener éxito en la misión y poder tomar las promesas de dios esos dos elementos bueno el primero era yo estoy con vosotros así como estuve con moisés le dijo josué estaré contigo también a nosotros también nos ha dado cierto estos dos elementos bueno en mateo 28 la gran comisión dios dice y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo su presencia el otro elemento clave tiene que ver con la palabra de dios su palabra todo lo que podía emprender josué en la conquista dependía de su relación con dios y con la palabra de dios en su herencia a la palabra de dios y también dios nosotros nos ha dado su palabra ahora como yo puedo resumir todo esto dios está con aquellos que andan en su verdad alumbrando un mundo perdido cumpliendo la misión bueno vamos a ir adelante en este estudio en la parte 2 de este capítulo 1 y nos vamos a enfocar en el versículo 10 para adelante capítulo 1 de josué versículo 10 dice y josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasar por en medio del campamento y mandar al pueblo bueno aquí yo puedo encontrar tres grupos podría llamar tenemos josué tenemos josué tenemos el oficial y tenemos al pueblo ahora dios quiere desarrollar su plan dentro de esta estructura aquí vemos una cadena de mandos cierto y dios quiere desarrollar su plan a través de esa cadena de mandos ahora también a nosotros cierto la iglesia dios también nos ha dado una estructura y dios quiere desarrollar su plan a través de esa estructura vamos a ver efesio capítulo 4 versículo 11 dice y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros bueno nosotros tenemos los apóstoles aquí en la biblia cierto nuestros apóstoles hoy día prácticamente no hay apóstoles como ellos cierto porque no tienen las señales del apóstol pablo fue el abortivo el último los apóstoles el apóstol a la iglesia y hoy día sí prácticamente usan el nombre misionero bueno y en cuanto a los profetas ya tenemos la palabra completa principio y fin no hay ninguna nueva revelación cierto que tenga que venir de parte de dios sino que ya tenemos toda la revelación de dios aquí escrita en su palabra hoy día enseñamos la profecía y bueno tenemos los evangelistas pastores maestros pero estas personas son dones dados a la iglesia para que para edificar nuestras vidas pero para que dice en el versículo 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio entonces estos son dones dados a la iglesia para poder perfeccionarnos hacernos crecer madurar para que y prepararnos para la obra para que nosotros los santos desarrollemos la obra del ministerio y cumplamos con la misión que dios nos dio vamos a volver a a josué entonces entendemos cierto que dios quiere desarrollar su plan dentro cierto de esta estructura y también dice habla de estos oficiales los oficiales los oficiales eran personas que josué escogió personas que bueno josué le dio una responsabilidad pero también compartió su autoridad porque ellos tenían que mandar al pueblo entonces vemos obviamente la autoridad que también ellos tenían y josué se la había dado también a ellos y eso es muy importante también porque jesús también elige a 12 discípulos para que estén con él lo envía a predicar o sea le da la responsabilidad de predicar y dice y le dio autoridad entonces vemos cierto que el señor comparte le da una responsabilidad pero también comparte su autoridad bueno estos oficiales son los que iban adelante delante del pueblo y quiero enfocarme un poco en esa palabra a quienes dios pone adelante porque muchas veces nosotros los creyentes queremos siempre estar adelante poder liderar pero la verdad que los que van adelante dios siempre exige ciertas características ciertos aquellos que él coloca adelante bueno más adelante del libro josué capítulo 6 ellos cuando van a la batalla cierto la primera batalla ahí a contra jericó dios desarrolló todo un plan de marcha y ese plan de marcha bueno tiene un orden el método ese por el cual ellos iban a obtener la victoria y primero en ese orden de marcha iban los hombres armados los que iban delante los hombres armados después iban algunos tocando cierto los cuernos de carneros detrás de ellos y después iban los sacerdotes llevando el arca del pacto esa arca del pacto era una cajita cierto donde donde dentro estaba la ley pero ahí es donde se manifestaba la presencia de dios tenía que ver con la presencia de dios y a la retaguardia después de ello quién iba el pueblo entonces cada uno tenía su lugar cierto en este en este orden de marcha ahora pero quién iban adelante los que iban adelante eran los hombres armados tenían su armadura los que iban al frente y también eran diestros de la espada bueno a nosotros también dios nos ha provisto de una armadura espiritual también nos ha provisto de una espada de dos filos entonces los que van adelante son personas que cada día andan con esta armadura espiritual cierto y aparte son personas que saben manejar la palabra de dios como dice Segunda de Timoteo cierto procura con diligencia presentarte a dios como obrero que no tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de dios vamos a buscar Segunda de Timoteo capítulo 2 capítulo 2 versículo 15 procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de dios entonces otra versión dice que traza bien entonces debemos trazar bien la palabra usar bien trazar bien dividir bien la palabra cierto para darle un buen uso a nuestra vida bueno Jesucristo capítulo 4 Mateo cierto muestra que es el mejor espadachín ahí viene la tentación del diablo cierto y él con su palabra escrito está entonces debemos ser diestros cierto en la palabra de dios ahora vamos a ir a Génesis capítulo 17 versículo 1 versículo 1 dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto entonces dios coloca a los que van delante cierto que sean personas maduras perfecta una persona madura anda delante de mí y sé perfecto la madurez en el Nuevo Testamento Dios también envía a una persona delante de su hijo vamos a ver Marcos capítulo 1 versículo 2 dice como está escrito en Isaías el profeta y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti entonces ahí vemos Juan el Bautista que va delante el hijo de Dios preparando el camino pero quien era Juan Juan es una persona que se crió en el desierto y ahí en el desierto pasó mucho tiempo escuchando la voz de Dios un hombre que Dios preparó para que fuera delante preparando el camino Juan el Bautista conocía bien su identidad él decía que era aquel que había hablado Isaías una voz que llamaba en el desierto y vivió de acuerdo a su identidad entonces era una persona madura también tenemos en Hechos capítulo 6 vemos cierto cuando uno dicen que son los primeros diáconos pero aquí eligieron a estos discípulos para poder realizar una tarea específica había cierta murmuración que la vida de los griegos estaban siendo desatendida entonces aquí atacan rápidamente el problema y en el capítulo 6 versículo 3 dice buscad por hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos de este trabajo entonces ahí vemos ciertas características buen testimonio no solamente en la iglesia sino con el pueblo también son personas que han aprendieron a vivir en la llenura del Espíritu Santo a ser controlados por él y de sabiduría la sabiduría de Dios en sus vidas también en el Nuevo Testamento vamos a ver a Moisés en su época de liderazgo en Deuteronomio capítulo 1 versículo 12 dice como llevaré yo solo vuestras molestias y vuestras cargas hablando con el pueblo haciendo un recuento dice y vuestros pleitos dame de entre vosotros de vuestros activos varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes entonces ahí vemos otras características son sabios entendidos en la ley de Dios y tomé versículo 15 y tomé a los principales de vuestros activos varones sabios y expertos y los puse por jefe sobre vosotros versículo 16 dice y entonces mandé a vuestros jueces diciendo oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente versículo 17 no hagáis distinción de personas entonces Moisés elige a estos varones los puso por jefe por jueces para que ellos pudieran juzgar no hacer distinción en el juicio sino establecer un justo juicio personas que saben entendidas expertas cierto ahí en la ley de Dios entonces vemos características cierto que Dios quiere producir y quiere que nosotros tengamos cierto para poder ir delante delante del pueblo vamos a ver a Josué versículo 11 versículo 11 dice pasa por en medio del campamento y mandada al pueblo diciendo preparados comida preparados comida entonces el pueblo también tenía que prepararse para la victoria para tomar las promesas de Dios y cómo se preparaba lo primero que tenían que hacer era preparar comida o sea alimentarse por sí mismo ahora Moisés llegó hasta cierto punto con el pueblo y después el pueblo ya tenía que acostumbrarse cierto a andar con Josué y a preparar su propio alimento espiritual y bueno también nosotros va a llegar por ejemplo el pastor o el discipulador va a llegar hasta cierto punto con nosotros pero después tenemos que aprender a andar con con el Señor cierto más directamente y aprender a preparar nuestro propio alimento espiritual cada día aprender a estudiar la escritura y obviamente buscar cada día cierto poder alimentarnos por sí mismo y no depender del pastor ni del discipulador ahora siempre van a estar cercanos para pedir un consejo una exhortación para que nos guíe a lo mejor en ciertas situaciones pero ya hemos aprendido a andar con Josué y a preparar nuestro propio alimento espiritual vamos a buscar Hebreos capítulo 4 capítulo 5 versículo 11 dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír entonces aquí lo más probable que Pablo haya sido el autor de Hebreo y había muchas cosas que él quería enseñar pero eran difíciles de explicar para ellos ¿por qué? porque se habían hecho tardos para oír oír la palabra de Dios habían dejado de crecer estos creyentes judíos y después dicen entonces porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo o sea tanto tiempo cuánto en la iglesia hay mucha gente que lleva mucho tiempo cierto y no ha crecido o ha dejado de crecer y debiendo ya a lo mejor debiendo ya de haber aprendido a caminar con el Señor y a buscar su propio alimento espiritual y poder estar incluyendo a otros siguen como niños espirituales dice tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar versículo 12 cuáles son los primeros rudimentos nuevamente hay que repasar las cosas básicas cierto con ellos dice de la palabra de Dios ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche para un niño y no de alimento sólido y todo aquel que participa a la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño entonces mucho dentro de la iglesia cierto están todavía en el jardín infantil y no han crecido y eso es prácticamente anormal no le han dado la importancia realmente que tiene la palabra de Dios cierto para su vida entonces vamos a volver a Josué entonces hay otro vamos a ir con la lectura dice porque dentro de tres días pasaré ahí el Jordán entonces el pueblo Israel después de tres días literalmente para ello iban a cruzar el Jordán el Jordán en ese tiempo o en esa época era un río que se desbordaba hasta por su orilla o sea pasar por ahí iba tenía que hacer una obra prácticamente de Dios para que todo el pueblo pasara por ahí pero bueno estos tres días para nosotros tiene una enseñanza espiritual al tercer día resucitó Jesucristo y la enseñanza para nosotros es que estos tres días una de las cosas que representa en la Biblia es el poder de la resurrección debemos apropiarnos del poder de la resurrección de este poder de Dios para nuestras vidas y vamos a buscar en Efesios capítulo 1 versículo 15 dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones entonces por esta causa hablando de lo anterior prácticamente por lo que ellos tenían en Cristo por estar en Cristo todas bendiciones ciertos espirituales que Dios ya nos bendijo y ahí aparecen varias bendiciones espirituales nos predestinó somos adoptados somos aceptos somos redimidos bueno usted puede buscar mucho más cierto y dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu sabiduría revelación en el conocimiento de la persona de él alumbrando de los ojos de vuestro entendimiento entonces Pablo está orando por estos santos y fieles en Cristo que están en Efesos para que los ojos de su entendimiento prácticamente fueran alumbrados y pudieran entender comprender cierto todo lo que el poder cierto que Dios nos había provisto y tenían en Cristo y que tenían que apropiarse de este poder entonces dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos y cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros o sea un poder super eminente cierto que Dios tiene para nosotros un poder el más elevado la grandeza de su poder disponible para nosotros para los que creemos dice ahora este poder en el versículo 20 dice la cual operó en Cristo este poder que Dios tiene para nosotros es operó en la persona de Jesucristo como dice resucitándole de los muertos y sentándole a su dieta en los lugares celestiales este poder venció la muerte o sea no hay ningún enemigo que pueda hacer frente a este poder y sentándole a su dieta en los lugares celestiales imagínense el hijo de Dios físicamente sentado a la dieta de Dios no hay lugar más alto que eso o sea solamente el padre en el trono imagínense el poder dice sobre todo principado es un poder sobre todo sobre todo en el universo sobre todo principado en las áreas celestiales principado y autoridad y poder y señorío vamos a Efesios capítulo 6 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principado contra potestades contra los gobernadores lastimibles de este siglo contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes entonces tenemos cierto este poder disponible no hay ningún enemigo en el ámbito celestial ningún principado o huestes de la maldad cierto que pueda hacer frente a este poder al poder que Dios tiene para nuestras vidas cierto el poder de la resurrección entonces bueno el señor jesucristo la gran comisión dijo toda autoridad me da en el cielo y en la tierra imagínense él tiene todo el poder y nos da la autoridad a nosotros vayan y hagan discípulos no hay ningún enemigo que pueda hacer frente cierto a este poder al poder de Dios y tenemos bendiciones espirituales tenemos una misión espiritual tenemos una armadura espiritual tenemos una batalla espiritual para Israel eran bendiciones físicas una guerra física cierto y era totalmente diferente entonces debemos apropiarnos de este del poder de Dios del poder de la resurrección ahora como yo me apropio de este poder como puedo yo llegar a experimentar o nosotros podemos llegar a experimentar este poder vamos a buscar segunda de Corintio capítulo 5 versículo 21 para poder graficar un poco dice perdón es Gálatas capítulo 2 capítulo 2 versículo 20 Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mire no vivo yo entonces muchas veces nosotros queremos no experimentamos las promesas de Dios y no queremos cumplir con la misión cierto por andando en el poder de la carne en el poder del el poder del alma el poder de la carne y no queremos morir al yo cada día tenemos que hacer morir el yo porque dice ya no vivo yo más vive Cristo en mí y ahora y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí con Cristo estoy juntamente crucificado y cada día tenemos que hacer morir el yo para poder andar en el poder del Espíritu cierto y poder apropiarnos de este poder de la resurrección bueno vamos a volver a a Josué estamos en el versículo 11 dice dentro de tres días pasaréis el Jordán mire pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión ellos tenían que pasar tenían que andar hablando del andar y ahí había un obstáculo que era el Jordán el primero después obviamente venían todas las batallas entonces ellos tenían que creer tener fe en la palabra de Dios tenían el concepto de andar por fe cierto en la palabra de Dios y no por visto anteriormente el pueblo israel con Moisés mandó a los espías y llegaron atemorizando al pueblo fueron dos espías excepto Calé y Josué que fueron perfectos delante de Dios entonces y obviamente tuvieron grandes consecuencias por la incredulidad Dios los manda al desierto y en el desierto murió mucho pueblo imagínense entonces ellos tenían que creer volviendo a Josué ellos tenían que creer cierto a la palabra de Dios andar por fe es la palabra es la palabra de Dios nosotros nosotros en segunda corintio capítulo 5 versículo 7 dice porque por fe andamos y no por vista y qué significa andar por fe andar por fe significa andar cierto creyendo en la palabra de Dios andar es la palabra de Dios ese es un concepto de andar por fe tenemos cierto los héroes de la fe es el salón de la fama cierto del hombre de fe en el capítulo 11 de Hebreo tenemos al padre de la fe ahí Abraham un resumen de la de la vida de fe de Abraham en el capítulo 12 de Génesis aparece Abraham y ahí tenemos cierto vamos a buscar Génesis 12 versículo 1 dice pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra de tu parentera de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré te haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti todas las familias de la tierra entonces ahí obviamente la fe viene por el oír dice Romano en el capítulo 10 y por el oír la palabra de Dios entonces ahí viene la fe siempre comienza entonces viene la palabra de Dios Abraham cierto y produjo ese la promesa de Dios cierto y produjo esa visión ese sueño de esa tierra prometida iba a ser un gran nombre una gran nación cierto muchas promesas a Abraham y en el versículo 4 el capítulo 12 Génesis dice y se fue a Abraham entonces ahí prácticamente empezó a caminar por fe andar por fe tras la promesa un hombre de fe el pueblo de Israel el pueblo de Israel volviendo a Josué el pueblo de Israel tenía que pasar el Jordán y entrar a poseer la tierra entonces habían ciertos obstáculos ahí tenemos cierto Jericó y también los tenían que conquistar ahora Dios también a nosotros a través de su palabra cierto ahora Dios no nos va a hablar a través de un sueño o sea voy a soñar para que Dios me me hable sino que al contrario tenemos que ir a la escritura y la escritura va a producir un sueño y una visión en nuestra vida y si ese sueño y esa visión que ha producido la palabra de Dios en mi vida cierto están dentro de los límites y parámetros de la palabra de Dios de su plan y su propósito entonces Dios quiere que yo camine por fe tras esa meta para la gloria de Dios en la iglesia tenemos cierto una visión una visión bíblica una visión que tiene que ver con con la misión de Dios de ir a ser discípulo a las naciones de en Maipú cierto poder expandirse todo el evangelio en esta comuna poder establecer otra iglesia local a lo mejor en otras comunes y también a lo mejor fuera de Santiago en otras regiones y de ahí mandar a lo mejor misioneros para para fuera de Chile entonces tenemos una visión cierto y tenemos que nosotros andar por fe cierto tras esa visión ese sueño que Dios ha colocado en la iglesia que tiene que ver con con su con su plan con su misión cierto que es ir a ser discípulo a todas las naciones ahora eh Dios puede solamente lograr eso Dios puede el pueblo israel estaba ahí ah antes de cruzar el Jordán ellos tenían que poseer cierto andar cruzar el el Jordán ah y poseer la tierra y en el versículo en el capítulo 1 de Josué versículo 17 eh estos hombres de guerra de ciertas tribus le dijeron a Josué mira de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas así te bendeciremos a ti solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés entonces lo único que ellos querían era que Dios estuviera con Josué así como había estado con Moisés porque ellos sabían cierto que lograr eso era solamente Dios podía hacerlo solamente Dios era era el poder de Dios que podía lograr cierto poder obviamente cumplir con esa conquista y y tomar cierto la promesa de Dios pero Dios quería usarlo a ellos y Dios usó a ellos cierto para lograr eso pero Dios perdió las barallas entonces también para nosotros muchas veces pensamos no pero eso ese sueño esa visión que tenemos a lo mejor son para otra iglesia de grandes hombres iglesias grandes cierto y pensamos que Dios no nos puede usar a nosotros entonces Dios ha producido una visión cierto que solamente él la puede lograr solamente él puede hacerlo pero él quiere usarnos a nosotros cierto quiere usar a nosotros cierto a son cosas imposibles pero posibles para Dios y él nos quiere usar a nosotros cierto para lograr cierto esa visión bueno en el versículo 12 dice también habló Josué a los Rubenita y Gadita y a la media tribu de Manasés diciendo acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra entonces aquí viene Josué hablando con estas dos tribus y le está haciendo que ellos pensaran y recordaran cierto lo que hablaron con Moisés cierto anteriormente dice eso pasó cuando ellos conquistaron estas dos tribus y media cuando anduvieron con Moisés el pueblo conquistaron ciertos territorios ellos conquistaron el reino de Oc, rey de Bazán y de Seón, rey de Esbón entonces estos reinos su territorio su ciudad cierto las conquistaron y estas dos tribus y media vieron que eran buenos terrenos cierto para su ganado y todo entonces prácticamente se las pidieron a Moisés Moisés se las dio para que ellos se establecieran ahí es lo que ellos querían pero se comprometieron a que los hombres armados cierto tenían que entrar con la otra tribu para conquistar la tierra para que la poseyeran y después ellos podían volver cierto a ese territorio que se le había dado donde iban a dejar sus familias sus hijos más o menos en la historia lo que pasó entonces ahí le está recordando Josué cierto ese compromiso y en el versículo 14 dice del capítulo 1 Josué dice vuestras mujeres vuestros niños vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante vuestros hermanos y les ayudareis entonces te recuerda el compromiso que ellos tienen que ayudarle hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da y después dice volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia la cual Moisés os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos manden de la manera que obedecemos a Moisés en todas las cosas así te obedecemos a ti solamente Jehová estudió este ego contigo como estuvo con Moisés cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tu palabra en todas las cosas que mandes que muera solamente que te esfuerces y sea valiente entonces aquí tenemos estas dos tribus y media cierto ellos dejaron a sus hijos su esposa en esos territorios fuera de la tierra prometida cierto y ellos entraron porque tenían un compromiso y solamente para ayudar pero no para conquistar para ellos cierto y llevar a su familia a poder disfrutar de la plenitud de la tierra entonces siempre hay dentro del pueblo de Dios cierto a una parte del pueblo podríamos llegar a lo mejor hay mucha gente dentro del pueblo de Dios cierto que están como estas dos tribus y media nunca entran a disfrutar de la plenitud de Dios cierto se conforman con con lo que podría llamar con con lo que Dios le ha dado cierto ciertas cosas que Dios le ha dado pero nunca llegan a disfrutar de la de la plenitud y de las promesas de Dios de esa vida abundante espiritualmente son personas que de vez en cuando ayudan cierto solamente por por compromiso con el pastor con la iglesia y en cierto momento están ayudando y pero nunca ahí van a disfrutar de la plenitud de Dios y tampoco se comprometen cierto con la misión de Dios también son personas que tienen a su familia cierto solamente como espectadores y no quieren llevarla a conquistar cierto todo lo que Dios tiene para su vida siguen solamente con los programas bueno ahí tenemos eh eh la historia y sacamos muchos principios para nuestra vida cierto cierto eh que podemos empezar a meditar cierto y obviamente también a aplicar la pregunta es en qué en qué parte estoy yo o dónde estoy yo estoy como estas dos tribus y media o me estoy preparando para la victoria me estoy preparando cierto para poder eh conquistar cierto cumplir con la misión involucrarme en la misión cierto eh y poder tomar cierto y experimentar las promesas de Dios para mi vida o solamente sigo siendo un espectador ayudándole de vez en cuando solamente por compromiso con el pastor o con la iglesia y me conformo con con ciertas cosas que Dios me ha dado pero nunca llego a disfrutar de la plenitud de Dios y no produzco un fruto bueno lo dejamos hasta ahí eh nos vemos en el próximo estudio así que viene muy interesante sobre la ciudad de Jericó prácticamente son los últimos días de las de esta ciudad antes de que venga el juicio y es como este mundo Jericó es un tipo del mundo estamos en los últimos tiempos antes de que venga el juicio así que nos vemos la paz del Señor que nos vemos en el próximo 3 y que nos vemos en el próximo 4 6